El cierre de la semana seis en la Liga LFA Caliente punto MX se daba en lunes por la noche en Saltillo Los Dinos recibiendo la visita de los Caudillos de Chihuahua la última vez que se vieron las caras fue en el Tazón México número seis Caudillos iniciaba la ofensiva consiguiendo el primero y diez Jeremy Johnson mandaba el pase y encontraba a Christopher Bondback Fowland para abrir la pizarra y poner al frente a la visita así que Caudillos tomaba la ventaja siete por cero después se cerraba bien la defensa de los Dinos ahora la ofensiva Eric Niño mandaba este pase con Jamal Coach para estar cerca de la yarda diez más por parte de la Ola Morada ahora era interceptado aparecía Sergio Cantú para robar ese boy de Eric Niño leyó muy bien la jugada y le daba la bola a los Caudillos Jeremy Johnson el pase bombeadito bonito y seis puntos más ahora con Ted Robinson Caudillos ampliaba la ventaja el trece por cero Dinos quería meterse al partido el pase con Coach consiguiendo el primero y diez antes de concluir el primer cuarto Niño buscaba el pase era demasiado bajo así que no había puntos se conformaban con el gol de campo iniciando el segundo cuarto y así era el tres por trece Johnson tenía por donde seguía buscando ahí encontraba un objetivo otra vez Don McFarland para conseguir el primer y diez más de la ofensiva de Chihuahua ahora Robinson estaban dentro de la veinte el equipo de los Dinos y más adelante venía el pase con Manny Castaude para sumar seis puntos y así Caudillos se despegaba aún más tres por veinte Eric Niño el pase ahí salía sin fuerza era incompleto más por parte de Saltillo aparecía Michael Green aunque sea para rescatar unas yarditas Caudillos otra vez a la ofensiva el pase con Rashad Steele nadie lo tocaba así que seguía viva la jugada y se iba a escapar allá iba Rashad Steele consiguiendo el touchdown se durmió la defensa de los Dinos error de concentración y conseguían los seis puntos venía el equipo de Saltillo para tratar de sacar algo antes de ir al descanso Brandon López que había entrado también era interceptado Daniel Crosby se llevaba ese balón en la segunda mitad a la ofensiva Saltillo la hacía personal López y con riñones sacaba ahí algunas yardas más adelante mandaba este pase a la doble cobertura era incompleto complicada la noche para el equipo de los Dinos que buscaban por todos lados ahora por tierra consiguiendo algunas yardas Brandon López se buscaba mandaba el pase ahí consiguiendo con Green otra vez el primer y diez y venía Gabriel Ballinas gol de campo de cincuenta yardas y aunque sea sumaban tres puntos más veintiséis por seis la pizarra pero rápido caudillos con esa ofensiva que es explosiva dinamita pura iban al frente ya estaban en territorio del equipo de los Dinos ahí con Stanley y después por tierra Danza Le Strong se abría el hueco grandes movimientos se metía la zona prometida y se despegaba aún más ya la loza era muy pesada para el equipo de los Dinos treinta y tres por seis ganaba caudillos Dinos sin embargo ante su público algo quería dar pero había muchas imprecisiones otra vez a la ofensiva caudillos este pase completo de nueva cuenta vaya noche de pesadilla para la secundaria del equipo de Saltillo por tierra y hasta esto le salía bien le habían zafado el Ovoide pero un compañero lo recupera así que la bola seguía siendo de Chihuahua Johnson mandaba el pase solo aparecía Saúl Torres y el último clavo en el ataúd de los Dinos en el intento de gol de campo iba a ser bloqueado lo recuperaba el equipo especial y Luis Antonio Coronado conseguía el safety simplemente para poner más decoroso el marcador caudillos mantiene el invicto ganó treinta y nueve por ocho fuera la luna el lo recupero luna lo evacuación de la